A lo largo de mi vida descubrí que hay dos redes a las que sí vale la pena estar conectado y es lo que les voy a compartir. Dios ha hecho dos tipos de revelación de sí mismo. Una, mediante la creación del mundo, que nos descubre las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad. Tal revelación está disponible para todos los pueblos. Y otra, la Torá, que fue dada a un pueblo en particular. El mundo moderno nos ha conducido a desconectarnos de la creación. Vivimos en ciudades alejados del jardín que Dios preparó para que habitáramos en él. Le tenemos miedo a los insectos, a los animales. Ignoramos cómo suceden los milagros de la vida. En cambio, estamos rodeados de cemento, de tecnología, de radiaciones de toda clase que afectan nuestros cuerpos y cada vez perdemos más la libertad que nos fue otorgada por el Creador. Respecto a la Torá, en mi caso, pasé muchos años adivinando el significado del Nuevo Testamento, aprendiendo y enseñando doctrinas, algunas de ellas desfasadas, otras un poco desenfocadas, todo por estar desconectado de la Torá. Pero ha llegado el tiempo de reconectarnos a esas dos redes. Por mi parte, yo comencé conectándome a la Torá. Lo hice cuando entendí que la Torá representa el esfuerzo, por decirlo de una manera práctica, de nuestro Padre por estrechar su relación con su pueblo elegido, Israel. El resultado ha sido que he experimentado una depuración de los conceptos que había aprendido y he redefinido mis prioridades y comportamientos en todas las áreas, descubriendo así una dimensión nueva de entendimiento de la vida. La Torá es un pozo profundo repleto de enseñanzas atemporales, es decir, que siempre son aplicables, a la que ahora más que nunca necesitamos mantenernos conectados para poder discernir los tiempos y los propósitos de Dios. Las enseñanzas de la Torá permanecen ocultas para el lector casual, pero tienen un efecto contundente en quienes recurren a ella de manera así. Un testimonio de esto es el pueblo rubío, que se ha mantenido leyéndola durante siglos. El resultado, una identidad y estilo de vida que ha desafiado las persecuciones más crueles e inhumanas de la historia. Un pueblo que, a pesar de su pequeño tamaño, ha producido los cambios más grandes y significativos en la humanidad. Sería necio por nuestra parte subestimar el efecto de la Torá en nuestras vidas. Con razón Jehová le recalca a Josué, Esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a la Torá que mi siervo Moshe te ordenó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que tengas buen éxito dondequiera que vayas. No sea parte de tu boca este libro de la Torá. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Sí, la Torá debe convertirse en el parámetro con el cual evaluamos toda enseñanza que llega hasta nosotros, sea de pastores, de líderes famosos, de escritores estrella, etc. Pero, ¿cómo puede ser esto posible si no la conocemos a profundidad? Ahora estoy en el proceso de conectarme también con la red de la creación. La misma Torá me impulsa a hacerlo. Necesitamos regresar a nuestro lugar de origen, al jardín de la creación. ¿Acaso no sería ideal que los hijos de Jehová viviéramos en campos espaciosos, siendo testigos del milagro de la vida, cosechando nuestros propios alimentos y cuidando nuestros propios animales? Entonces podríamos entender muchas lecciones de la Torá que están encriptadas en los procesos de lo que sucede en el campo. ¡Vamos! Es hora de cambiar la obsesiva conexión a las esclavizantes redes sociales y medios de comunicación oportunistas para conectarnos de manera firme a las redes de Jehová, que son fuente de verdad, que nos traen verdadera paz y libertad. Conéctate a la creación y a la Torá, su palabra inutable. Shalom. Shalom.